Ya compadre, aquí estamos en otro jueguito del recuerdo, les traigo World War Z, ¿ya? Bueno, yo sé que es un juego que no ha que ver con Atari, con juegos antiguos, pero puta, estaba esperando este juego hace rato y quería puro tenerlo. Este juego salió más o menos el 26 de abril, más o menos, no sé, no me acuerdo, del 2019, así que lo vamos a probar. Bueno, ya he estado jugando, obviamente he estado leveleando armas, personajes, todas las cuestiones que vienen dentro, pero a los que les gusta matar zombies y a los que han jugado Let's For Death, todo ese tipo de juegos, les va a encantar, compadre. Igual está súper bueno, tiene varios modos de juego, multiplayer cooperativo, multiplayer puta, así como de entre equipos, ¿cachai? Entonces está bueno, güey, a mí me gustó. Entonces vamos a jugar hoy día la campaña cooperativa ya en línea, compadre, vamos a jugar en internet. Entonces, ¿cachai? Ya estoy jugando en dificultad difícil, ¿cachai? Soy un hueón difícil de matar. Entonces nosotros podemos cambiar las dificultades, ¿cachai? Podemos seleccionar el episodio, podemos personalizar los personajes. Cada personaje, güey, le podéis poner una clase, ¿cachai? Podéis ser pistolero, destructor, médico, manitas, güey, quizá, güey, rebanador, exterminador. Yo estoy con pistolero, ¿cachai? Soy un hueón de pistola. Ya estoy leveleando esto hasta el momento. No paso jugando todo el día, así que no los tengo todos leveleados, pero vamos a jugar con pistolero, ¿cachai? Y podemos elegir nuestro personaje, ¿cachai? Bueno, no le mostré los personajes, de ahí se los voy a mostrar. O veámoslo al tiro, a ver, calmado. A ver, colección, aquí están nuestros personajes, ¿cachai? Estos son los hueones con los que podéis jugar. Tenéis todos estos compadres. Estos de arriba son de la campaña de Nueva York. Estos son de la de Jerusalén. Estos son los rusos y estos son los chinos, ¿cachai? Ese ícono que está ahí quiere decir que cada mono tiene como una historia, ¿cachai? Tú lo apretás ahí y apretás Space y veis el video de la historia del hueón, ¿cachai? Está bueno. Cada uno puede elegir el personaje que más le guste, ¿cachai? Así, dependiendo del episodio, por ejemplo, el episodio de Nueva York, podéis elegir los de Nueva York, etc. Ya, entonces, ah, tenéis también armas, ¿cachai? Que las podéis ir leveleando. Eso está bueno, ¿cachai? A medida que vais matando monos, vais, o sea, terminando episodios, te van dando como puntos, ¿cachai? Que podéis ir cobrando armas y las podéis ir mejorando y podéis ser más buenos en las batallas, ¿cachai? Tenéis como muchas armas y están muy buenas, ¿ya? Y eso sería más o menos. Ya, esto de mundo es que tú lo apretás, ¿cachai? Y te salen como las historias de lo que está pasando en ese momento, ¿cachai? Esto es lo que está pasando en Nueva York actualmente. Está la cagada, ¿cachai? Las típicas historias. Pero ya, mucha intro, vamos al video games, ¿cachai? Vamos al juego. Vamos a jugar una campaña multiplayer, ¿cachai? Y la vamos a jugar en línea. O no, espérate, vamos a jugarnos una normal, bueno, así, sin hueones. Eh, multiplayer, espérate, que no lo tengo en campaña. Campaña cooperativa, ya en línea, hueón, ojalá no me toquen puros payasos. Y ahí la vamos a jugar en... En normal, hueón, ya, normal. Vamos a partir con Nueva York. De ahí sale una pequeña historia, donde te están diciendo, mientras los helicópteros del ejército estadounidense... Puta, es que el rayo ahí le pone en color, pues. Dice, mientras los helicópteros del ejército estadounidense alejan a la horda de infectados de Manhattan, a una enorme zona de destrucción en el Bronx. Cuatro neoyorquinos intentan huir desesperadamente por el metro hasta el centro de evacuación en el río Hudson. Ya, está bueno. Esta es la que hemos... Entonces, esta está dividida en tres etapas. Descenso, visión del túnel y marea infernal, compadre. Vamos a partir acá. Descenso. Abandonado a su suerte por los estridentes de helicópteros del ejército, a los cuatro neoyorquinos no les queda más remedio que abrirse paso por sus propios medios hasta la libertad. Corren rumores sobre un tipo sospechoso que podría sacarles de la ciudad en un tren de metro. Eso sí, a cierto coste. Descenso, ya, compadre. Estamos listos. Ahí está buscando jugadores en línea. ¿Cachai? Yo lo voy a poner... Ah, vamos a elegir nuestra... Nuestra preferencia de personaje. Tenemos a Ángel Floreo. Vamos a cobrar un weón. Ya, este era como... Se supone que este weón es un bombero que está en el... En el tema de las torres gemelas, ¿cachai? El weón salió a vivo y... Puras weas. Entonces, vamos a hacer ese... Bueno, también podemos hacer otro. A ver, algunas minas. Está esa minita, ¿cachai? Y esta morena que perdió a su familia y por eso está llorando siempre y todo el tema. Entonces, ya, yo voy a hacer... Voy a hacer Ángel Floreo, weón. Ya. Y estamos listos. Ah, la clase. Vamos a hacer pistolero. Ahora sí estoy listo. Lancemonos, compadre. La partida empezará al toque. Bueno, si se van uniendo jugadores en línea, se van metiendo durante el juego. ¿Ya? Vamos a matar zombies un rato. Esto está muy entretenido. Llegar al metro. Y ahí te vuelvo a contar la historia que tenemos que llegar al metro porque hay un compadre que nos puede ayudar a salir de... De la mensa cagada que está pasando aquí en Nueva York. Ahí ya se empieza a escuchar la... Chau. Ya, pues entonces tenemos que ir al metro. A buscar la única solución que tenemos para poder escapar de aquí, de esta ciudad. Ya, estamos abriendo la puerta ahí. Bueno, vamos a hacer una pequeña visual general de cómo está la ciudad. Está lleno de cuervos, ¿cachai? Mucha sangre, muchos muertos. Vámosle. Con el botón derecho podemos apuntar. Como First Person Style, más o menos. Vamos a tratar de aplicar disparos a la cabeza. Podemos defender con un machete también que tenemos. Apretando la F que viene por defecto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, esos son como zombies especiales. Son muy parecidos a los de Left 4 Dead. Que hay enemigos que son brígidos también. Como héroes zombies. Son buenos, te sorprenden y te agarran un rato y te pueden matar de una. Igual tus amigos te pueden salvar y todo. La inteligencia artificial de los enemigos, o sea, de los amigos, no es tan tonta, güey. Lo que les quería contar es que el tema de las skills, ¿cachai? Ponte tú, tú las puedes elegir. Por cada partida, como en este caso yo soy pistolero. Puta, tengo... Mira, ahí viene un jefe. Tengo varias güeyas como más balas, ¿cachai? Más precisión. ¿Cachai? Cada skill de personaje te da... Como un atributo, ¿cachai? Unos son tanques... Asesinos, ¿cachai? Bueno, no asesinos, sino que... Como que hacen más daño. Las típicas güeyas que están en todos los juegos, Fogba. Ya, estas cajitas son para recargar armas. Y tenemos acá... Medkit. Ya tengo un botiquín. Aquí puedo cambiar el arma. Ahora estoy con esta. Vamos a poner un fusil de explorador, ya. A ver esta arma como dispara. Ya, está buena. Vamos a llegar a una granadita. Y nos vamos. A ver, hay dos personajes. Me falta un mono. Ah, ya viene un hueón parece. Se conectó alguien. Que le den un pin como la hueá. Chucha, ya vamos. Fíjense que cuando entre este hueón... Los monos se van a teletransportar adentro, miren. Un bug. ¿Cacharon esa hueá? Puta, bug del juego. Como está recién salido el jueguito. Como que no han arreglado esa hueá. Son medio... Medio hueonados los bot. Aquí salimos. Afuera está la mensa cagada, güey. Abajo está lleno de zombies, compadre. Ya, vamos a tener que ir el imperdicio de bajada. La planta baja. Vamos a buscar hueá. ¿Cachai? Que de repente hay cosas que uno puede encontrar. ¿Cachai? Para poder abrir... ...logares cerrados. Vamos a ocupar la moto. Sierra, cari, raja. Vamos. El otro hueón está más apurado. Parece que quiere bajar rápido. Vámonos, 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 vámonos. Ya, compadre. Aquí está... ...un hueón que se conectó. Vamos a empezar a limpiar abajo... ...la zorra que está aquí. Queríamos darle una granadita a todos esos zombies. Vamos a ver. Veamos qué pasa. Listo. Se armó, compadre. Cacha. Ahora, vamos a empezar a llegar... ...todos estos zombies acá, güey. Eso. Tenemos muchas balas, así que... ...calmado. Llegaron acá arriba, güey. Apliquemos motosierra. Otra granada, ¿qué tal? Lo ideal es matarlos con las... ...con las armas normales... ...porque así las va a ir leveleando, ¿cachai? Al final del nivel, güey, pues... ...claro, ir gradeándolas con cosas nuevas, ¿cachai? Conviene matarlos con armas. Por eso que no conviene tirarle granadas... ...o ocupar armas especiales que te dan en el juego, ¿cachai? Como en este caso yo llevo la... ...la motosierra, ¿cachai? Puesta, llegaron acá arriba. Ocupemos la motosierra. Mira este, güey. Aquí vienen más. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Muérate! Sacaron, sacaron. Vamos a recargar la arma. Ya, compadre, vamos bien. Bajad a la planta, baja, compadre. A ver. Ya, vamos a ocupar esta metralladora. Pensad por si... ...se pone dura la cosa. ¡Eso zombi, güey, cuando los matáis... ...bota en un gas! ¿Cachai? Si te acercáis mucho, ese gas te quita vida. ¡Vamos! Llegada de la estación del metro y aquí. Vamos bajando ya, compadre, güey. Por este ascensor, que estaba malo. Aquí encontramos como una pequeña zona... ...donde nos podemos recargar. Encontramos con esta... ...las güeyas que son... ...defensa. Que vamos a tener que colocar por todos lados. Vamos a colocar una metralladora acá. A ver, yo voy a poner la... ...la metralladora y la voy a poner acá. Preparando defensa nomás. ¿Dónde puedo ponerla? Por acá. La granada. Ya tenemos la sentry. Ahí podemos colocar zonas electrificadas también. Vamos a ver si quedan más cosas de arriba. Parece que ya las colocamos todas. Charm. Partámonos. Démosle. Acción, acción. Ah, mira acá. Alambre. Vamos a poner... Vamos a acercar acá con alambre. ¿Cachai? Estamos. Vamos, démosle. Activemos. Comenzar la batalla. Ya. Van a empezar a venir estos güeyones. Allá vienen, güeyón. Cache la mensa cagada. Esto va a estar bueno. Vamos. Mira cómo pasan las güeyas. Vamos a poner por acá. Uh, pucha, se me da ya. Es que hay que ver este compadre. Vamos a ponernos para acá. Vamos a darle un poco la arma. Se está poniendo un poco ruda la cosa. En cualquier momento van a botar esa güeya. Mira estos zombies, güeyón. Cómo pasan, güeyón. Mírala. Bueno. Haciendo cagar toda la munición, güeyón. Vamos. Vamos. Chucha. Bueno, se le acabó la... Parece que se le acabó la... A la Sentry la... Las balas. Las podemos recargar, ¿cachai? Ahí, mira. Ahí, mira. Se reactivó la Sentry, sí. Listo. Ahora tenemos que llegar a la estación del metro. Vamos. Vamos. Espera, le vamos a subir un poco el volumen al juego. No sé si se escuchará bien. Ahí sí. Vamos, vamos, vamos. Y aquí salimos a las calles de Nueva York, compadre, güeyón. Está todo para la cagada. Puta, me quemé, güeyón. Mira acá. Un rifle. Vámonle, 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 vámonle. El otro buen ya, Sentry con todo. Y aquí vamos llegando al metro. Vamos bajando al metro. Hay que defender el tren. A ver, a ver acá. Córrete. Ahí hay unos güeyones que manejan el tren. Chucha, un tanque güey me agarró. Bueno. Chucha, córrense. Qué arma tengo, güeyón. Una shotgun. Ya, vámonle. Le valíamos un poco la shotgun. Ya, lo que estamos haciendo ahora tenemos que ir a recoger suministro porque el güeyón del tren nos está pidiendo que le llevemos suministro. Toma, güeyón. Para poder partir. Entonces aquí yo encontré una caja. Vamos, todos muy apurados para eso buscar la arma. O sea, la... recargar un poquito más. Sale de acá, güeyón. Oh, fea. Vámonle, vámonle, vámonle. Chucha. Cacha ese zombie. Anda patinando. Ya, vamos, vamos. Vamos a buscar más. Lo ideal es andar con los amigos porque, puta, de repente salen unos zombies que te agarran, güey. No te sueltan más, ¿cachai? Parece que se conectaron. Mira, se conectó a esta gente a jugar. Hay que tener cuidado. Vamos para acá. Nada por aquí, nada por acá. Vamos bien. Ya, acá. Esto lo tenemos que ir a dejar al tren. Van dos de cinco, ¿cachai? Vámonle, vámonle, vámonle. Voy a dejarlo al tren. Vámonle, 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 vámonle. Puta, ¿dónde salen estos, güeyones? Sale, güeyón. Chucha, güeyón. Puta, pero, güeyón, me dejaron para la cagada. Güeyón, vengan a ayudarme. Bueno, ahí, cuando uno caga, ¿cachai? Puta, al otro compadre también, güeyón. Cuando uno caga, queda así como tirado y tu amigo te tiene que venir a rescatar. Ya, ven a reírme, güeyón, por favor. ¡Güeyón, los zombies! Puta, pero, güeyón, me reíen encima de un montón de zombies. Puta, la güeyón, necesito otra arma. Necesito curarme, güeyón. Me estoy curando, me estoy curando, me estoy... ¡Sale de acá! ¡Vamos! Uy, güeyón, qué onda. Ya. Vamos a recargar la munición. Ya, estamos al máximo. Vamos a cambiar el arma, güeyón. Una granadita no estaría nada de mal. Mientras mi amigo hace mi tarea. Ahora sí, vamos a checar la güeya que... Ahí estamos, listo. Busca y recupera cuatro cajas de... Chucha, falta una caja de suministro, güeyón. ¿A dónde están mis amigos? Acá están. Vámonle, vámonle, vámonle. De buen día, la última, vámonle. Chucha. Puta de no, entraron dos zombies de mierda. Si no entran rabio, güeyón, se llena. Muérete. Escucha, ese güeyón va a romper el... Y ahí pudimos salir del tren. O sea, de la estación del metro. La primera parte. El güeyón, le llenamos el metro con... ¿Cómo se llama? Con suministro. Y podemos partir. Y después de esto, claro. La victoria, ¿cachai? Y te empiezan a dar todo lo que estamos buscando. Que es subir el level. Por ejemplo, ya salí como el más asesino. Asesino especial, ¿cachai? Rebanador, ¿cachai? Más asesinatos cuerpo a cuerpo. Ayudando a más jugadores. Después, experto en demolición, ¿cachai? Superviviente, nada que ver. Porque equipa la caga. Explorador, más objeto encontrado. Cazador de cabeza. Eeeh, jale. ¿Cachai? Después te dan el... Como pistolero. Lo que he subido de level. Son 30 level maximum, creo. Y te bloquean un skills, ¿cachai? Enigilador. Finalmente, después te entregan los... Los level de las armas. Que va a ir subiendo de nivel. Y esto quiere decir que va a ir desbloqueando armas nuevas que podéis comprar. ¿Cachai? O sea, las podéis elegir para cuando comience una partida, ¿cachai? Más los puntos. Mientras más difícil jugáis... Te dan más plata. Ya, vamos a ver la clase. Tengo 800. ¿Esto qué es? Juego de mano. Intercambiar armas más rápido. Saludos, menta. Casa inflinkio 25 más de daño a los zombies especiales. Sí, está bien. Ya, sigámonos. Sí, ya... Estábamos. Después personalizo la arma y todo eso. Abajo, mis compañeros. Yo tengo un demoledor. Un tanque, ¿cachai? No me acuerdo cómo se llaman los que defienden. Un médico. Y yo soy como el pistolero, ¿cachai? Yo soy como el loquito que los mata a todos. Ya, visión del túnel. Unas gigantescas puertas de mantenimiento bloquean el camino del tren hacia el norte. El socio del conductor en el interior deberá haberse encargado de abrirlas, pero no contesta el radio. La única opción que tenemos es abandonar el tren y entrar a pie. Y entonces, ya, pues, cagamos. El tren se detuvo. Al otro lado, bueno, puta, el amigo del conductor se... Algo le habrá pasado que no podemos avanzar. Así que vamos a ir a cachar qué pasó. Las historias son entretenidas, ¿cachai? Eso me gusta. Me gusta que tenga contenido el tema de ir a matar zombies y todo eso más. Esperando a otros jugadores con menos capacidad en su ordenador. Están conectándose con... Un Atari. No, no vamos a omitir el adentro porque quiero verla y la quiero dejar grabada. No confío en ese compadre. Ahí está llamando el amigo que se perdió, que no puedo abrir las puertas para que el tren avance. Vámosle. Vámosle, vámosle, vámosle a ver qué pasó al otro lado. ¡Vámosle, vámosle! ¡Chau! Ya, estos buenos están abriendo la puerta para que entremos acá, ya. Cuidado, weón. Viene un tanque, weón. Ese es un zombie especial, cachai, el tanque. Ven para acá, weón. Uh, me agarró. Uh. Ya, buena. Me tenía que sacar la cara por el equipo. Ya aquí, ¿qué tenemos que hacer? Activar los interruptores, vamos. Vamos por dándonos vueltas, weón. Vamos a activar los interruptores. Acá hay uno. Mira, una puerta. Uy, ¿cómo lo hice para cacharme? Eso todavía no lo sabía hacer. Ah, ahí está, weón. Ah, eso no cachaba hacerlo. Doble, doble... Doble clic en control izquierdo y se baja. Bueno, estoy jugando en computador. Ya. Vamos a abrir la otra puerta, weón. O sea, activar el otro switch. Bueno, aquí mis socias están buscando como suministro. O, weón, para poder abrir... Algunas puertas que traen como secretos, ¿cachai? Bueno, en realidad no son secretos. Traen armas, escondidas. Vamos, 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 vamos. Por ejemplo, ahí abajo hay una puerta. Esa puerta es especial, ¿cachai? Esa la voy a abrir con... Con un detonador que encontré por ahí. Hay varios detonadores escondidos dentro del mapa, ¿cachai? Ya para abrir la puerta. Y aquí se va a poner bueno, compadre. Vamos a tener que... Mira, le vamos a poner un ennipazo a ese weón. Mira. Ocha. Weón chueco. Vámosle, vámosle, vámosle. Mira cómo se retuerce ahí en el suelo el zombie ese. Vámon, 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 vámon. Hay un guantero, una grana. Y aquí vamos a tener que empezar a equipar el lugar. Vamos a correr una torreta automática. Chucha, chocha, chocha. Chucha. Mira la weón esa. Vamos a pisar. Ah. Vamos a poner una torreta acá. Puta, activaron la weón. Weón, vienen con tutti. Mira la mensa que había. Esto bueno, definitivamente no está ni ahí con... Con colocar la sentry, weón. Ya. O soy yo el malo que está, weón, nada que ver con el equipo o así. Vamos a matar, weón. Chucha. Cárgate rápido, arma pinca, weón. Mira que todo lo que se demora. Uno, dos, tres, como veinte segundos en cargarla, weón. Leleando el arma. Vamos, vamos, muérense, muérense. Ya ya sacaron. Sale. ¿Una granada? Joder, weón. Chuegos. Ocupémosla. Eso, muérense, muérense. Este, este. Chucha. Ahí llegó el tren. Ya. A ver, ¿qué arma? Subfusil compacto, carabina, ya. Carabina. Esta es la que quiero legalizar. Vámonle. Mira, ahí hay otra puerta que podemos activar, cachai. Si es que encontramos. No. Mira, acá hay granada. Vámonle. ¿Qué hay acá, no? Un lanzagra... Ya, juguémoslo, juguémoslo. Una bazooka. Pusil de asalto. Ya, vamos. Atrás, weón. ¿Alguien está muerto? Ahí. Vamos. ¡Sale! Tenemos que bajar el gas que está aquí en la... Mira, mira, aquí hay un zombie especial, chucha. Casi se me tira. Tenemos que ir bajando el gas... Del lugar para poder ir descendiendo, cachai. Entonces, todo eso verde... Hay que ir activándolo. A ver, aquí lo va a activar. Ya. Entonces vamos a bajar el nivel del gas. Ya, tenemos que buscar una llave porque no... No podemos activar la cuestión sin la llave. Entonces tenemos que ir a buscar cadáveres. Acá hay un cadáver. A ver, vamos a ver si está acá. Ahí el negro. Mira, 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 ahí. Joder, no sé por qué siento que en el zombie. Es medio lento para cargar el gordo este, eh. Vamos a cambiar el arma, güey. No me gusta tanto esta ermita. Chucha, ¿qué fue eso? Carga rápido, güey. ¡Gurto! Tenía una otra arma más buena que esta, man. Y activamos la, güey. Activa la puesta, güey. Esta güey no tiene que activarla, la negra. Ya, bien. Ya, ahora hay que bajar. Puta, algún secretito, algo por ahí. Una ermita diferente. Mira aquí. Cache. Esto es algo que nadie me ve, cachai. Uno que se cura solo, sin que el equipo sepa. Y después quedarse con el botiquín para que... Para no curar a los demás. Eso es antideportivamente... Ya, que hay que bajar rápido, güey, porque... Los buenos tienen que arriesgar sus vidas. Buscando la llave en el cuche medio del gas. Entonces, como yo no me quiero arriesgar, no voy a defender de acá. Mierda. Yo creo que le pasa al cobarde. Ya, busquen la llave. Allá. Va a tener que ir yo, güey. Va a empezar a marear, güey, con el gas. Ya, vámonos, vámonos. La encontró la morena de nuevo. Bien, güey, cómo tiran una grana acá, güey. Cuidado con el güey del gas. No hay otra arma por ahí, ya. La misma, güey, con carabina de caza. Ah, me están curando porque... No, no necesito que me curen. Gracias. Vénganse para acá nomás, compadre. Vénganse, vénganse, vénganse para acá. Eso, buena. Vamos. Están todos metidos dentro, sí. Ya, ahora a correr nomás. Tenemos que llegar lo más rápido a lo más alto. Corran, 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 corran. Que puro correr, compadre. Porque viene una horda de zombis, güey, güey. Correr, 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 correr. Ir peleando, güey. Que sea rápido, no, güey, güey. Ya, llegué. Mira cómo se tiran los güeyones. Vamos, 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 vamos. Ya, tienen que apurarse estos güeyones en llegar. Mira cómo caen los zombis, güeyón. Vamos a disparar pistola. A ver. Ahí, sí. ¿Qué pasa con los otros? Que se demoran tanto en llegar, güeyón. A ver, esto explota. Sí. Bien. Dejé a... Ahí, para que proteja un rato. Puta, los otros güeyones, qué onda, güeyón. Cómo son tan payasos. Apúrense. Vamos. Sale, güeyón. Están ayudando a ustedes. Mira, encima viene un tanque, güeyón. Ya. Un tanque. Más zombis, güeyón. Vamos, 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 vamos. Ah, espérate, calmado, que acá hay... Hay amo. A ver, no, no hay amo. Ah, mira, este güeyón está abriendo. Ah, no, no tenía. Pensé que iba a abrir la... La puerta sellada. Vamos, rápido. Vamos, el conducto de aire. Puta, ¿quién tira una granada, güeyón? Bueno, en modo ultra difícil, güeyón. Puta, esos errores son... Satánicos, pues, güeyón. Ya vamos, nomás. Saliste duro. Puta. Puta. Ay, güeyón. Estás mirando. Veamos qué arma hay acá. Mira, fusil de combate. Sí, este se ve más cool. Ya, vamos a recargar un poco de arma. Vamos a ir a instalar. Ah, estos güeyones ya tienen todo listo. Puta, que me salió bueno el equipo, güeyón. Ah, mira, acá falta montar una torreta. Vamos a poner acá, compadre. Para que nos defiendan de los güeyones que vienen por acá, por la espalda. De acá vienen todos los güeyones. Por atrás, por atrás, por atrás. Mira, un tanque. Se le acabaron las balas a una, no. Ahí está. El tren, ¿cómo está? También se ha cagado, güeyón, vamos. Esta arma es la púlsula, güeyón. Pero es muy poderosa, compadre. Todos muertos. Allá viene el mago, güeyón. Allá viene el mago, güeyón. Hay que proteger el tren, ¿no? A ver, tiramos una... Una... Una bazooka. Voy a recargar el arma, ¿no? Vamos. Acá. Todo muy tranquilo. No, no tan tranquilo. No. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, ahora tengo que acabar. Somos los días. Listo. Eliminamos la horda, compadre. Volvamos al tren. ¡Aleluya! ¡Oh, el día de maravilloso ha venido! Bueno, gracias por mi asistencia, mis queridos. ¡Vamos luego! ¡No puedes dejar aquí! ¡Hijo de una mierda! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, Dios! Honestamente, ustedes, Yanks, no tienen sentido de humor. Ahora, rápida y nos vamos a ir a un tren. Es lo que es un chistocín, ¿eh? Se tiene una talla, así como que los va a abandonar. Y aquí terminaríamos la segunda etapa de Nueva York. Y vamos a la última. Vamos a ver cómo estuvo el progreso. A ver qué tal. A ver qué tal mi progreso. Asesino ya. Pota, asesino especial. Nada más especial y asesinado. Nadie. Mano amiga, bien. Reganador. Cazador de cabeza. Pota, me ganaron. Asesino superviviente. Menos daños recibidos. Más pollo, más cobarde, güey. Ya, pistolero. Vamos, nivel 29, compadre. Muy bien. Bonificación de rendimiento. Estamos muy poco de llegar al nivel 30. Y me dan, mirá, leveleo de armas. Carabina de asalto, compadre. ADP. Estas son todas las armas que yo ocupé durante esta partida, ¿cachai? Que les van dando experiencia para poder desbloquear una arma nueva. Finalmente me dan 250 de puntos para poder cobrar arma. Ya demoramos el toque nomás. Después broteamos la arma. A ver si alcanzo mientras... Ya estoy listo, así que... Vamos a hacerlo mientras... Aquí están mis armas, ¿cachai? Los que están con amarillo son las que yo puedo comprar, ¿cachai? Y después seleccionarlas. La ballesta la he estado leveleando también, mirá. Me tengo harto ir leveleando la ballesta. Vamos a comprarla al toque. Ya que tenemos 500. Comprar. Y la vamos a seleccionar, ¿cachai? Entonces cuando yo encuentre una ballesta, me va a salir la que yo seleccioné acá, ¿cachai? Me quedaron 80 puntos. Pero está bien, pues tengo ballesta nueva. Maré inferno, los gritos de la horda sin fin se elevan sobre el estruendo de los fuertes cañonazos. Mientras el ejército libera una auténtica guerra contra los zombies. Cuatro supervivientes corren desesperados. Cuatro supervivientes corren desesperados hacia el Hudson con esperanza de poder escapar a la locura. Bueno, aquí ya salimos del tren y todo el show. Y ahora tenemos que llegar al río, compadre. Para subirnos a un barco y escapar en el mar. Menos mal que los zombies no nadan, weón. Son. Ya si los zombies nadaran, weón. Sería abrigido. No hay lugar donde salvarse. Ya, cargando lógica de la. El videogame. Está bueno este videogame, me gusta. Yo he tenido el tema de levelear armas, levelear personajes. Skills. And others. Ya, po. Que parte luego. El que tengo que esperar a los otros jugadores, como siempre. Toda mi vida lo ha de. Y aquí está el ejército peleando con los zombies, haciendo cagar la ciudad. Entonces nosotros tenemos que escapar por el río nomás. Ya, compadre. Última etapa de Nueva York. Buena, la negra me quitó lo. Ya. Me quitó la granada, weón. Ya, vamos, vamos, vamos. Hacemos rápido. Bueno, los zombies aquí están escapando. O sea, no están escapando. Van a pelear con los soldados. ¿Cachai? Todos esos zombies que van para allá. Porque están peleando con los soldiers. Acá tengo granada. Motosierra que ya la... ¡Sale! Puta, empezaron a atacarnos nosotros ahora. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bueno, compadre, vamos. Mira, me está atacando un becharraco. Estoy buscándose que hay algo... Algún explosivo para poder abrir puertas. Pero córrate encima, weón. Mira, esos errores, ese weón viene patinando, weón. No, pa' que por un juego mal hecho, weón. ¿Qué onda el mono? ¿Qué tal mi granada? Que era una ballesta, compadre. ¿Cuál es? Este rifle... No, me lo quitó, puta. Oye, devuélveme el rifle, weón. Yo quería el de francotirador para le dar el... Mira, como ya, Seraf, vamos. Vamos a ver si hay cosas acá escondidas. Ups. Aquí le llaman los Zetas. ¿Vale? Nadie tiene para abrir ahí. Nadie, pues todos andan apurados en esta weón. En vez de estar buscando... Ya, ese zombie que está gritando acá... Llama a la horda, ¿cachai? Entonces hay que echárselo rápido. Escucha, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me metí, weón? ¿Dónde están mis amigos, weón? Ven, quédate atrás. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos weónes de acá? Ah, por acá, verdad. Vamos. También está quedando atrás como un pollo, weón. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Es el weón que se queda atrás, weón. Puta, ¿pa' dónde? Pa' acá. Ups. ¿Por qué fueron pa' allá, si pa' allá no es? Igual, ¿qué tanto me la puedo con todo? Tengo que hacer toda su tarea, ¿acaso? Ahí está correcta ella. Chucha. Sale. Vamos, 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 vamos. Ya llegamos. En este punto de encuentro tenemos que empezar a... Mira, aquí tenemos una puerta, weón, pero no tenemos bomba explosiva para poder abrir. Tenemos que colocar defensa acá, weón. Oye, pero no hay, no hay, no hay, no hay para poner defensa. Allá está la caja amarilla. Oye, me andan quitando todo, weón. Ya, esta mina colocó ahí defensa de cerco eléctrico, ¿cachai? Yo me voy a generar un poco. Ah, mira. Franco tirador. Ven pa' acá. Quiero leerle el Franco tirador. Vamos. Le llamemos normal... Llamemos. Puta, que soy seco, ¿eh? Gastando una granada y... Uy, bala, weón. Acá vienen. Vamos, weón, estos weónes van a derrear esa puerta, weón. Vamos, vamos, cabrón. Vamos, vamos, cabrón. Una granadita pa' yo, ¿no? No tengo granada, weón. Chucha. Otro tanque más. Chau. No tengo balas Ya, ir a buscar balas Recarga, recarga, recarga Cuidado, déjenme subir No, estoy por la cagada Está bríjido esto, güey Mal idea Mal idea haber agarrado al sniper, güey Puta, dañaron a una persona Oh, no güey Pero, ¿cómo, güey? No, güey, no No, cagamos, cagamos Vamos, 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 vamos Corre, 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 corre No, güey, en la salida no Sálvame, sálvame Uy, bueno Yo me estaba quedando pegado ahí, vamos El guatón dejando, haciendo problemas, ¿cierto? Vamos, vamos, corre, corre, corre Guay, ya la vi pelúa, pensé que iba a morir No hay nada para acá, nada Ya, llegamos, güey I'm going Get behind me Puta, los otros, güey, es que les pasó Ya viene Creeper's gone No Y ahí vamos a cambiar esta arma, güey, para la próxima oleada de zombi, güey, ni cagando voy a ocupar esa arma Oh, la ballesta, güey, justo la había actualizado, güey Ahora me narcan a ocupar la ballesta Acá hay una guay, yo sé que hay, acá hay algo ¿Ves? Mira, 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 güey, mira ¿Ves? Tengo que hacer yo las tareas difíciles, vamos Es que va a ser piola acá sin meter ruido, güey No, pues ahora va metiendo ruido, ¿eh? Ah, ¿qué tal mi puntería? Mira, ahí En la cabeza Güey, puta, qué güey, qué medio ruido Ya corran, güey, en vez de estar acá Vamos, 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 salgan, salgan, corran, corran, corran Está la weá, weá, arruinaron toda la weá Vamos, corran, corran, corran Ups Botiquín, botiquín, botiquín Ya, cualquier otra arma que sea, no es esto ¿Qué es esto? Carabina, ya, weá, cualquier weá, pero menos La ballesta después de esta weá Cache, que están bombardeando Aquí llegamos Llegamos al... Uy, 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 güey, no, no Las torretas A ver, bueno, a esa weá hay que matarla Eso es lo bueno de capturar alguna ametralladora Cache, ahí Mira, granada Ya vamos, 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 vamos Yo tengo aquí, miren, miren, yo tengo un explosivo, miren Fíjense esta weá Cache, voy a colocar este explosivo Y voy a sacar como un secreto aquí, cachai O algún arma para defender Pero, weón, ¿dónde están? Puta, weón, ¿dónde están los demás, weón? ¿Son tontos o qué, weón? ¿Por qué van para allá si para allá no es? Ya, hay que colocar las weá Ven, miren lo que estoy logrando gracias a mis super skills Voy a acercar acá, weón Voy a colocar todas las weas A ver dónde me puedo poner defensa Acá No, esto es una ametralladora, una turre A ver Acá arriba Una automática, weón Esta es esta Ya Tenemos motosierra Mira, un botiquín Ya Necesito un arma también Una bazooka por último Para defender, ya Hay que buscar defensa, weón Aquí hay que buscar defensa Aquí se va a poner bueno Mira, aquí hay otra puerta para abrir Hay que buscar por todos lados Ya estos buenos van a activar Para partir el show Vamos Ya, ese bote que está allá Lo tenemos que atraer, ¿cachai? Para poder escapar en el bote Entonces ahora es cuando va a quedar la caga De hecho ya vamos a poner por acá un ratito, weón Hasta que los zombies dejen la zorra Porque no quiero que No quiero que destruyen las weas Que estoy De ahí Hay otra torreta Hay otra torreta que es A punta de bahía, ¿cachai? Van a venir buenas de ahí Allá Hay otra torreta que es Hay otra torreta que es Hay otra torreta que es Hay una radio de armadura trabajando aquí Estoy intentando ¿Es alguien ahí? Estamos en el centro de evacuación Y necesito ayuda Ya Bienísimo la voy a vamos 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 apúrate, bote allá arriba sí, weón ahí es una pura azúcar nomás chupucha pasaron para acá, weón, y cuánto le queda a esta cuestión, vamos mira la mensa que acá que viene ya buena, buena, buena llegó el barco, vamos vámonos, vámonos, vámonos bueno, uno se puede quedar acá un ratito leveleando, acá está ahí que nunca está de mal leveleando, oh, en un tanque, weón ya y eso sería, compadre al lago Champlain bueno y eso sería el primer episodio de Nueva York compadre de War Setup World War Setup, que está muy entretenido vamos a ver cuánto ganamos a ver cómo nos fue asesino de zombies como primero segundo en asesino especial tercero en reganador y tercero en mano amiga quiero ver cuánto me dan de puntaje experto en demolición segundo cazador de cabeza tercero explorador segundo y superviviente tercero vamos a ver si llegamos no, no alcanzamos a llegar a 30 mira, nos faltó poquito ya, leveleo de armas vallesta ADP Frenjata fusil deserto ARK y carabina cazapack y mis puntitos ahí para cobrar bueno eso era, ya pues dijimoslo hasta acá después vamos a jugar otro episodio en el episodio 2 Jerusalén en otra grabación ya estimado yo por ahora los dejo y bueno, espero que les haya gustado nos vemos en otro jueguito del recuerdo para que sigamos viendo el episodio de de Jerusalén ya mister, nos vamos y espero que les haya gustado World War Z esta noche de video games nos vemos en otro episodio un abrazo un abrazo y